Las mujeres ansían este momento, las muchachas adoran escuchar sus historias, ahora llega el aire de encendidos en la tarde, el, si el, llega el gran Gerardo Tatoian y sus tatografías. Gracias chicos, el año pasado las leyes fueron la de antidespidos, después fue la de blanqueo, finalmente la de ganancias, siempre hay leyes o debates que se instalan desde la dirigencia política de manera espasmódica y ahora estamos todos discutiendo o hablando de la posibilidad de una ley que baje la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años, esto fue lanzado por el gobierno a partir del asesinato de un chico llamado Brian en manos de otro chico llamado Brian, los dos de 15 años en la zona de Flores. La edad en la que los adolescentes que delinquen pueden ir presos de pronto pasó a ser tema central de la política argentina como no lo era hace dos meses y como probablemente no lo vaya a ser dentro de uno o dos meses. El que lo lanzó fue el ministro de justicia Germán Garabano que habló de la necesidad de crear una comisión para analizarlo para finalmente discutirlo dentro de un año, dijo esto es para el año 2018. ¿Por qué lo tiró ahora? Bueno, porque era el tema del momento, porque acababan de matar a un chico de 15 años y el asesino según todo indica también tiene 15 años. Lo que siguió a esto fue un gran despelote y yo entiendo que fue una gran confusión y sobre la que quiero hacer referencia. En gran parte por culpa de los políticos que no saben discutir sin gritar, ni sin tirar chicanas, ni sin querer ganarle la pulseada al otro, pero en gran parte también por culpa nuestra, por culpa de los periodistas y de los medios. Porque los periodistas y el periodismo como ejercicio lo que hace es simplificar, es buscar una síntesis y es una, la verdad es que es un método muy eficaz, porque la síntesis hace que información compleja parezca simple, hace que información a veces compleja sea fácilmente comprensible y lo que hace con esta simplificación el periodismo es darle orden al caos y eso realmente es muy valioso, sobre todo en los tiempos de alta velocidad en los que vivimos hoy. Pero ojo, porque esta síntesis a veces es muy peligrosa, porque en la síntesis se pierden los matices y a veces en los matices está lo más importante. ¿Vale la pena, pregunto, hacer un Boca River sobre la discusión sobre la imputabilidad de los menores? ¿Vale la pena discutir solo si hay que bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años? Me tomé el trabajo de escuchar los distintos reportajes que viene dando Germán Garabano sobre esto, hoy habló en la radio, pero viene dando reportajes hace varios días, y me puse a escuchar un poco los argumentos que dan los líderes de otros partidos, como Margarita Stolwizer, como Sergio Massa, o lo que publicó hoy la iglesia, la iglesia a través de un documento firmado por el padre Pepe, que es el padre que trabaja en las villas hace tantos años, y es el que seguramente más conoce de cerca la realidad de los chicos, o de los jóvenes, como quieran llamarlos, o de los muchachos, que a los 14, 15 años agarran un arma y salen a robar o a matar. Y si uno se pone a escuchar a todos, y se pone a pensar, a ver qué es lo que dice cada uno, créanme que parecen que están todos enfrentados, pero están más o menos todos de acuerdo. A simple vista, uno cree que están todos enfrentados, porque tienen distintos tonos, porque algunos ponen el acento más en un punto de debate que en otro, pero créanme que están todos bastante de acuerdo en las coincidencias. Tienen muchos más puntos de encuentro que de desacuerdo, y en eso quiero hacer hincapié. Todos están de acuerdo en que hay que crear un régimen penal especial para los adolescentes, como existe en todos los países de la región. Algunos lo tienen previsto de los 10 años, de los 11, de los 12, de los 13, de los 14, de lo que quieran, pero hay que crear un régimen penal especial para adolescentes. Entonces, todos están de acuerdo en eso, y todos están de acuerdo en que ese régimen penal especial no puede ser el principio de la solución. No puede ser el principio de la solución, porque, y lo dicen todos, solo que no se escuchan entre ellos, la solución es básicamente compleja. No hay una solución simple para un problema complejo, y este es un problema complejo, y la solución es compleja y es integral. Las diferencias entre las distintas posiciones son más bien de cosmética, o basadas en prejuicios ideológicos, o basadas en conductas aprendidas, y que nadie se atreve a repensar. Las coincidencias, insisto, son más profundas. Todos están de acuerdo en que hay que proteger y darles derechos a los jóvenes vulnerables, y hay que hacerlo antes de que crucen la línea del delito. Todos están de acuerdo en que hay que acercarles oportunidades para ayudarlos a encontrar un camino que les sirva a ellos y que nos sirva a todos. Todos están de acuerdo en que hay que alejarlos de las drogas, o a alejar las drogas de ellos. Todos están de acuerdo en que hay que empujarlos al estudio o al trabajo, en que hay que apostar a la prevención, en que hay que apostar a la familia, a los proyectos, al deporte. Y después sí, los que se equivocan, que paguen. También todos están de acuerdo en eso. Porque hacerlos responsables es también apostar por ellos. Este debate que se tomó de manera abrupta esta semana, y viene a lo argentino de manera exuberante, recién empieza, el gobierno dijo que lo plantea recién para después de las elecciones de octubre, falta una eternidad. Y va a volver de múltiples maneras, o cada vez que lamentablemente haya algún chico, o joven, o muchacho de 15 años que mate. Pero sirve, pero sirve ahora para mostrar cómo somos. Somos un país donde nos enfrentamos por todo, y debatimos hasta cuando estamos de acuerdo. En el camino, en ese espinoso camino, nos perdemos la oportunidad de ser mejores.